Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contento Te amaba como loca y no te dijiste preguntar Me resultaron falsas duditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban De que si yo robarte para que te quedaras Quiero pagarte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo te hacía Pero fue un error, entregar a mi corazón a quien no lo merecía Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo te hacía Pero fue un error, entregar a mi corazón a quien no lo merecía Te estoy Te estoy No